El negro, el negro, perra su mazorca 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 ¿Qué pasa mis amigos? Aquí su amigo El Borra de la Costa Como siempre saludándole, estamos en la Ciudad de México, Distrito Federal ¡Ay! ¡Ay su biche madre! Vengo de Aguascalientes ¡A la madre! ¡Soy bien pendejo! Me meto en tanto pedo Bien, puedo estar en mi hamaca, pero no Dice mi vieja, ¡Ay vas de pendejo! ¡Ay vas de pendejo! ¡Ay! ¡Ay su biche madre! Oiga en Aguascalientes ¡Está bonito! Vaya el saludo para la ruta 16, allá mi amigo el huerejo ¡Ay! Un amigo, no voy a decir su nombre, no voy a decir nada más que es de la ruta 16 Mi amigo, ya sabe quién es Oiga el saludo para él, porque él si no hace como estos otros Que andan cargando a sus viejas, a sus queridas ¡No! Ese es un hombre fiel ¡Ay sí! Entonces mi amigo De la ruta 16 Allá del transporte público, porque yo soy pobre Yo soy pobre, como todos ustedes, entonces viajo así Entonces me puse a viajar ¡Ay su pinche madre! Es bonito, porque miren Allá existe un lector de tarjeta Compran la tarjeta a los estudiantes ¡A la chingada! Cobran 7.50 Pero con la tarjeta usted nada más paga Dos cincuenta, los estudiantes durante un año Y pues sale regalada la tarjeta No sé cuánto cueste, es bonita Porque con el descuento viajan diario y nada más Pagan dos cincuenta, o sea, mucho descuento Me parece muy bien Lo felicito al gobierno allá Pero yo digo que deben de hacer una tarjeta También para las putas ¡Sí! Porque es lo que más uso yo Para que yo llegue y meta mi tarjeta Y me diga, ¡Ay eran mil pesos! ¡Pero nada más dame doscientos cincuenta! El negro, el negro, pelasumasorca 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 Y en las costas de Oaxaca vive un negro conocido Tiene los dientes grandes, pero cuando él se ríe Siempre pelasumasorca Siempre pelasumasorca ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Siempre pelasumasorca ¡Ay, ay, ay!